Vamos a tener mañana a las 11 de la mañana un remate de estos dos vehículos, mañana sábado, en este mismo lugar. De estos dos vehículos que ahora podemos mostrar y a las 3 de la tarde van a estar en funcionamiento para que la gente venga, los mire, los revise y sepa más o menos lo que está en oferta para mañana. Bueno, vos como martillera, digamos, siempre de alguna manera estás en este tema de los remates. Entonces, ¿cómo se ha dado en tiempos de pandemia y si la gente siempre se muestra interesada o lo ve como una vía alternativa de poder acceder a un auto más barato? Sí, vos sabés que gracias a Dios nosotros en Ushuaia tuvimos una flexibilización bastante importante el año pasado. Yo en lo personal pude hacer dos remates mucho más grandes de más cantidad de unidades. Mis colegas también. En Río Grande no sucedió lo mismo, no fueron autorizados para subastar nada. Pero nosotros sí, la verdad que gracias a Dios, con muy buena respuesta de la gente, porque es una opción diferente para comprar. Los valores nunca son los valores que cuesta la unidad rodando en la calle o que se paga en la agencia. Así que bueno, para algunas familias ha sido su primer vehículo, una buena alternativa. Bueno, y decimos, también está la otra cara, ¿no? Los vehículos llegan a remate por una ejecución judicial generalmente, que muestra también o evidencia que económicamente a veces la gente se ve imposibilitada o deja de pagar el auto. Exactamente. Pueden llegar acá, como en este caso, uno por subasta judicial y otro acreedor prendario, que generalmente son las financieras o los planes de ahorro. Y sí, está todo relacionado a que la gente no llega a fin de mes, como quien dice en el vulgar, y no puede cumplir con sus obligaciones. Al no poder cumplir con sus obligaciones, después de determinada cantidad de obligaciones caídas, se ejecuta el vehículo. Bueno, muchas veces, digamos, estos vehículos se venden más barato, pero también tienen algunas deudas, ya sea de patente o de otro impuesto, ¿no? Exactamente. Generalmente tienen las deudas de patente, bueno, arrastran obviamente las deudas impagas en sus financieras y también en muchos casos no están muy bien cuidados, porque obviamente si la gente no puede pagar la cuota, mucho menos puede hacer el servicio, arreglarle las cosas que le puedan suceder al vehículo. Pero bueno, también va relacionado a la base y al precio del vehículo. Sí, además se difunde todo, ¿no? En el estado en que se encuentra. Sí, sí, sí. En el edicto está la obligación de poner el estado en que se encuentra, si funciona, si no funciona, si está chocado, si no lo está, los daños que tenga, si son generales o detalles. También se debe colocar si tiene deudas de patente, si tiene deuda de infracción, exactamente toda la información requerida para que el comprador sepa lo que está comprando.